No hay segunda oportunidad para una primera impresión. Así de tajante fue Oscar Wilde y eso sí, razón no le faltaba. Porque solo nos hacen falta pocos segundos para hacer una radiografía completa de la persona que tenemos delante. ¿Por qué juzgamos tanto a los demás y a nosotros mismos? ¡Comenzamos! Practica la psicología positiva. Un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en IEPP.es Gracias por estar ahí al otro lado acompañándonos hoy a Dafne y a Rebeca. ¿Cómo estáis? Hola. Chispas. Muy buenas chicas, un placer aquí venir y acompañaros en esto. No es por decir de otras temporadas ni nada, pero es que esta temporada tiene unos podcast intensos. Sí, sí, porque menudo tema. Menudo tema de hoy. Podríamos empezar con mi examen, temazo. Vamos a empezar, si os parece, dándole un poquito de respuesta al título que le hemos puesto, que es por qué nos juzgamos tanto, Dafne, y también a nosotros mismos, porque ¿de dónde es que nos sale tan automático? ¿De dónde sale, no? ¿Sí? ¿De dónde? ¿De tu cerebro? Oye, pues mira, ya me quedo tranquila, gracias. Tal cual. En serio, en serio, en serio. Hay una investigación que hizo Rebeca Saxe, que es súper interesante, donde encontró la zona concreta que se activa en el cerebro. Así, por cultura general, ¿vale? Se llama unión temporoparietal derecha. Ella encontró que se activa cuando tratamos de entender por qué los otros actúan como lo hacen, ¿no? Cuando intentamos adivinar un poco sus intenciones, qué deseos tienen o qué creencias, ¿no? Qué pensamientos. Y es que este tipo de situaciones es como muy proclive a que vengan lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, esos sesgos cognitivos, ¿no? Esos atajos que a veces cogemos que nos hacen confundirnos. Y aquí me venía al recuerdo, en una sesión que tuve el otro día con una paciente, que justo salió esto, ¿no? Y tenía que ver con que ella, pues por unas vivencias hace tiempo, más en relación a su figura paterna, pues había asociado el detectar ciertos signos de arrogancia con falta de empatía, ¿no? Con que no le importaba hacer daño. Y esto le afectaba a veces en que cuando, pues por ejemplo, con alguien nuevo veía como que era altivo, ¿no? Pues ya entonces como que generaba rechazo y no le apetecía conocerle igual. Eso tampoco le afectaba mucho, no le importaba demasiado. Lo peor era que en la relación con su marido, cuando veía esa altivez, que en el fondo, analizando la situación con objetividad, luego vimos que era poner un límite ante algo que no le gustaba, como ella se sentía humillada, pues ya pegaba en salto a que era falta de empatía y no le importaba su dolor. Entonces, claro, tú imagínate pensar eso de tu pareja, ¿no? Al conflicto nos lleva. Lógico. Entonces, les llevaba a discusiones constantes. Saltaba ahí como una reacción poco conciliadora, ¿sabes? Y como muy automática, muy desde las tripas, que la llevaba a no querer ir a hablar, a no querer, pues eso, llegar a un consenso, ¿no? Y generar un rechazo. Pues ahí estamos activando a veces esos prejuicios, ¿no? Es que son súper, 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 súper importantes, ¿no? Tienen un montón de repercusiones. También hay un estudio que se publicó en la revista Trens Incognitive Science, que fue de 2014, que ya tiene tiempo y concluyeron que las personas, tú fíjate, que valoran las intenciones de los demás, a veces lo hacen con cosas tan, tan, tan insignificantes como nuestro gesto, nuestra cara, ¿no? En los rasgos de la cara. Y nos pueden influir en tomar decisiones tan importantes como, imaginaros, ¿a quién votamos? O si esa persona es culpable o no de asesinato. Así, así nos llega a influir el tema de los juicios. Empezamos fuerte. Qué fuerte. Pues te voy a hacer otra pregunta que además también de nuestros oyentes nos llegaron esas dudas. Porque muchas veces decimos que cuando hablamos de otra persona, en realidad estamos hablando más de nosotros mismos que de la persona de la que hablamos, ¿no? Se podría decir más de qué hay detrás de todas esas nuestras palabras cuando juzgamos. ¿Qué podríamos saber de esas personas que no paran de juzgar a otros? Vale. Pues según un estudio de la Universidad de Nueva York, un estudio del año 2018, son las personas con mayores habilidades cognitivas superiores las que son más propensas y más susceptibles de juzgar a las personas, las demás personas, basándose en estereotipos. Lo que nos hacía falta ser, si ya encima me siento mejor porque soy más listo, pues ya no lo cambio. Pues ya está. La explicación es curiosa, es interesante. Y es que... Es que no sé para qué me preguntar. Se debe a que son personas más rápidas a la hora de aprender y detectar esos patrones de esos estereotipos y a basar sus decisiones en ellos. O sea, que tiene su explicación detrás. Con lo cual, aunque estas habilidades cognitivas superiores siempre se han asociado con resultados positivos como el logro académico y la movilidad social, pues aquí vemos que también pueden acarrear este tipo de consecuencias, pues más de tipo negativo, como crear con demasiada facilidad patrones para aprender y aplicar estereotipos sociales. Muy bien. Te voy a... Está siendo potente. Sabía que iba a ser potente este podcast. Dafne, nosotros cuando juzgamos lo hacemos pues desde nuestra experiencia, desde nuestro ego, desde lo que nosotros... ¿No? Desde el yo. Desde lo que yo pienso de ti. Pero cuando nos juzgan a nosotros siempre decimos lo de... Jo, ella podría tener un poco de empatía. Es que no tiene ni idea. Quizás la empatía lo que es la llave de ese juicio o no juicio. Pues hay estudios que han vinculado la empatía sobre todo con el comportamiento moral. No tanto con el juicio, con la parte previa que sería el pensamiento, sino ya con la acción que acometo, ¿no? Yo creo que la empatía es importante. Pero sin la capacidad para analizar con más objetividad la situación, puede que no sea suficiente. Por eso puede que la llave a lo mejor sea más la apertura mental, ¿no? Esa capacidad para albergar muchas posibilidades en nuestra mente. Y que la empatía sea ese giro de la llave que me permite abrir la puerta de la comprensión del otro. ¡Ole! ¡Se nos ha puesto poetiza! La primera vez. ¡Qué bueno! Es que de hecho tenía por aquí unas frases apuntadas, pero a lo mejor lo digo ya al final del podcast, que si no lo salgamos un montón. Vamos a hablar del beneficio, ¿no? Porque hay muchas veces que el juicio nos toca. Sabemos que nos toca es para la moral, ¿no? Que muchas veces nos hace daño y también sabemos que cuando no utilizamos esa apertura mental y esa empatía podemos provocarlo también. Pero entonces vamos a ir al lado positivo. ¿Qué conseguimos si dejamos de juzgar tanto? Dejamos ahí el juicio de lado. Bien, pues un estudio del año 2018 publicado en Frontiers in Psychology ha mostrado que la actitud de no juzgar, que es una actitud propia del mindfulness, influye en nuestra capacidad de detección de conflictos. Porque aumenta la capacidad de perseguir esos comportamientos que están dirigidos a objetivos. Con lo cual, como siempre aquí, las historias tienen su función más o menos adaptativa, pero tienen su función y su explicación. No sé cuál será el ejercicio de hoy. Ya me estoy temiendo lo peor. Las claves. Vamos a por las claves. Porque nos hemos preguntado y de hecho nos preguntaban directamente, que fue una de las razones por las que elegimos el nombre y el título de este podcast es, ¿qué podemos hacer para dejar los juicios de lado? Vamos a ponernos en la parte práctica. Venga, pues vamos allá. Nos arremangamos. Y empezamos con la primera clave que sería, y esto lo hemos dicho para otras cosas, pero aquí nos viene como anillo al dedo, cuestionar nuestro propio pensamiento. Eso ya lleva tarea, ¿eh? Claro. Pero es empezar a insertar ese software que me hace dudar de lo que está en mi mente. Habitualmente validamos y le damos como si fuese ya un certificado de esto es correcto, esto es real, a todo lo que pasa por mi mente. Es como cuando haces la búsqueda en Google, que ahora te crees todo lo que te sale en primer lugar y a lo mejor es mentira, ¿no? Entonces, es empezar a dudar de si esto de verdad representa con objetividad lo que está ocurriendo. Porque lo más habitual, la mayor probabilidad está en que hayas hecho una interpretación subjetiva de lo que ha sucedido y entonces hayas desechado información que considerabas irrelevante y que a lo mejor para otra persona sí que lo es. Entonces, empezar a dudar de lo que pienso, el hacer ese ejercicio de humildad, ¿no? En cierta forma de desprenderme de esa seguridad que me aporta la certeza en ocasiones, y lo digo yo, pero desde el punto de vista de querer comprender al otro, querer acceder de otra manera, ¿no? No tanto desde aquellas cosas a lo mejor que yo por mi experiencia de vida o por mi conocimiento conozco, que eso por supuesto que voy a mostrar certeza, sino en aquello que voy anticipando de lo que creo que va a suceder, de lo que creo que va a decir o de cómo creo que va a ser, ¿no? Bueno, pues ahí empezar a dudar de nuestro pensamiento. Y si ya conseguimos eso, tenemos más de la mitad del camino recorrido. Y una vez que ya hacemos eso, entonces podemos pasar a la siguiente clave, que es como decía Rebe, el abrir nuestra mente a muchas posibilidades, ¿no? Al no juicio, y desde ahí sería esa capacidad de observación, observar sin intervenir, porque parece que a nivel mental y a veces conductual, tenemos siempre que reaccionar, ¿no? Tenemos que estar poniéndole, pues eso, como una descripción, una etiqueta a lo que ha hecho, a lo que ha dicho, a lo que ha pasado en los demás y en uno mismo, ¿eh? Entonces esa interpretación, esa etiqueta hace que perdamos nuestra capacidad para observar otras cosas que no cuadren con esa hipótesis que ya he formulado. Así que observar, ¿vale? Como cuando los antropólogos estaban con su blog de notas y su lápiz, viendo a los chimpancés como cada movimiento, cada brazo, cada tal, sin tener que atribuir eso a nada, solo observar. Y la tercera es que si hemos caído en un prejuicio ya y no lo hemos podido evitar, pues aquí yo, fíjate, animo a hacer un ejercicio de honestidad. No entenderse lo que decir al otro, que a lo mejor no se expone a algo que no deseamos, sino de forma interna, ¿no? El reconocer que ahí se me ha ido, se me ha ido un poco el juicio. Hacer ese ejercicio de honestidad y entonces activar una fortaleza que a mí me parece aquí, que es la curiosidad. La curiosidad pura. Porque la curiosidad no conlleva juicio. Así que tanto si lo queremos prevenir como si queremos intervenir, ahí quedan las claves. Las claves que ya son tres ejercicios, ¿eh? He de decir, he de decir. Pero qué bonito también lo que antes has mencionado, Rebe, que siempre en algún lado nos aparece el mindfulness. Sí. ¿Verdad? Siempre, en este caso, en un juicio. ¿Va por ahí el ejercicio? Nos tres a dos. Tú sí que sabes. Sí, sí que sabes. Va por ahí. Es que nos pone... Es que soy muy curiosa. Es que nos pone al alcance de la mano unas herramientas maravillosas. Entonces, efectivamente, el ejercicio es un ejercicio puro y duro de mindfulness, que además tiene que ver totalmente con la segunda de las claves que has dado, Dafne, que es para cómo aterrizarla y esa suspensión del juicio, ¿no? Ese no juzgar, en este caso, a nosotros y a nosotras mismas. Tiene que ver con esa actitud y con un concepto maravilloso como es la autocompasión. Bien, se trata de regalarnos un automasaje. O sea, el ejercicio sin más es ese. Ahora describo cómo, ¿vale? Hay una cosa que hacemos a diario, ¿verdad? O yo creo que a veces incluso más de una vez al día, todas las personas, que es ducharnos. Bueno, pues por eso es muy fácil de hacer, porque es un ejercicio para hacer tras la ducha. Con lo cual yo os recomiendo que sea un día que no tengamos prisa, ¿vale? La idea es entretenernos y permitirnos entretenernos unos minutos, entre 5 o 10 minutos, después de una ducha, masajeando muy despacio todo nuestro cuerpo. Con una crema hidratante, con un aceite, con algo untuoso que nos ayude a desarrollar ese ejercicio, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos en las sensaciones positivas que nos va a producir ese contacto con nosotros y nosotras mismas. Que surge un pensamiento negativo, cualquier tipo de juicio por algo que veamos, por una mancha, por una forma, por algo que me recuerda si eso me gusta o no me gusta, lo aceptamos y volvemos a nuestro masaje, volvemos a guiar nuestra conciencia sobre las sensaciones agradables. Y ya está. Y ya está, por eso. Y ya está, estamos deseando todos ponernos a ello, vamos. Desde esa observación, volver a eso y regalarnos eso. Y ya está, no hay que llegar a ninguna conclusión, como tú decías, no hay que interpretar más nada. ¿Puedo hacer un apunte de red? Por supuesto. En este ejercicio, incluso el no buscar ni que sea agradable ni desagradable, ¿no? El no buscar ningún tipo de emoción que no sea la mera sensación física. Porque esa es la pura actitud mindfulness, ¿no? El que yo estoy masajeando y solo focalizo mi atención en la presión, ¿no? En cómo noto. Y si hay algo que me desagrada, pues lo leo y dejo que vaya. A otro lugar lo leo, pero sin pretender que me guste, que me genere algo que me haga sentirme bien conmigo misma. Ni muchísimo menos, sino simplemente la atención a la parte física, ¿no? A lo que está ocurriendo en el momento, que no está aquí. Y me señala mi cabeza. Lo que has dicho antes, ¿no? De como meras observadoras de campo, pero ahí, de ese momentazo. Eso es. Habíamos empezado este podcast y ¿quién se iba a pensar que íbamos a acabar con un automasaje? Yo no, ¿eh? Pero es maravilloso. Para que luego digáis que no traemos sorpresas en los podcast. Menudo fin de semana. Toma ya. Toma ya. Hay unos ejercicios que nos cuestan menos que otros, vamos a decirlo así, pero todos en realidad son un regalo. Este nivel de engagement va a ser altísimo. Al final acabamos consiguiendo algo genial. En este caso va a ser incluso más sencillito, que va a ser un masaje. Pues te lo agradezco, Rebeca. Voy a practicarlo, ¿eh? Voy a practicarlo todo el fin de semana. Venga, por favor, comparte el resultado. Que no todo sea inmental. Venga, luego nos cuentas. Seguro ya os puedo adelantar que a mí lo del no juicio es algo que practico mucho porque me cuesta. Y por eso sé que lo tengo que poner en marcha. Así que va a ser todo un reto. La semana que viene más, no sé si mejor, pero encantadísimas de estar aquí. Con darle y Rebeca hoy. Muchísimas gracias. A vosotras, un placer. Un abrazo muy fuerte. Y síguenos en nuestras redes sociales.